muy buenas tardes y bienvenido a mi canal mi nombre es jenny y este canal se llama aprende con jenny este vídeo ha sido muy solicitado por mi familia en la república dominicana y en puerto rico entonces este vídeo se va a tratar de cómo se acondiciona el pelo rizo y cómo lo desenredo es muy importante que tomen estos pasos para asegurar el cuero cabelludo la salud del pelo y que sus risos se vean así como se ven hoy entonces muchas gracias a mi familia por este reto de hacer un vídeo en español espero que les guste vamos arriba aquí tengo una semana sin lavarme el pelo y parte de mi proceso es ponerme un tratamiento casero que es con aguacate tengo un vídeo en mi canal y se los voy a dejar abajo ahora empiezo mojándome el pelo porque yo tengo porosidad baja qué significa eso significa que mi pelo no absorbe la humedad necesaria para hidratarse entonces la forma que yo logro de hidratar mi pelo es mojándolo con agua caliente y empiezo a utilizar acondicionador y agua que se le mostré en esa botella y voy paso por paso aquí voy hidratando el pelo poniéndole ese acondicionador con agua y empiezo de la parte de abajo hacia arriba nunca se empieza de arriba hacia abajo porque así es que se rompe el pelo y la forma que evitamos eso es empezando a desenredar el pelo de abajo hacia arriba ya después que termine de desenredar esa sección pues vas a dividirla entre dos y le vas a hacer un twist así puedes terminar la otra sección y puedes continuar con las cuatro secciones ahí van a notar que yo no desenredo el pelo así suelto yo divido el pelo en cuatro secciones y esas cuatro secciones la divido entre dos y esa es la forma en que desenredo el pelo ahora comencemos el proceso de aplicación del acondicionador profundo como mencioné tengo el cabello de baja porosidad por lo tanto tengo que volver a aplicar agua al cabello para que el acondicionador profundo hidrate bien el pelo decidí utilizar un acondicionador profundo que puedan comprar en rd ese es uno de los acondicionadores más bueno que puede hidratar el pelo y pueda asistir con el crecimiento del pelo aquí le demuestro como aplico paso por paso el acondicionador y es muy importante que dividan sus secciones para asegurar que están poniendo el acondicionador en todo el pelo el acondicionador y el acondicionador profundo una de las quejas que siempre escucho es jennifer no tengo horas para hacer esto jennifer yo no tengo tiempo tengo muchas cosas que hacer bueno déjame mostrarte cómo puedes acondicionar tu acondicionador profundo hacer el pelo y hacer tu diligencia aquí te voy a mostrar cómo pongo el pelo en un moño lo pongo en un moño alto luego me pongo el gorrito y a mí me encanta ponerme pañuelos porque así nadie tiene que ver que me estoy acondicionando el pelo si te gusta cómo me lo pongo pues tengo un tutorial en mi instagram y te dejaré el abajo aquí me pongo el pañuelo me pongo mis aretes y por ahí me voy pues así lo tienen familias si tienen que irse de compras o tienen que hacer diligencia se pueden poner un pañuelo así como me lo puse y pueden salir y hacer su diligencia y su pelo se está acondicionando vuelvo y les repito es muy importante que se pongan un pañuelo y su pelo se está acondicionando acondicionadores profundo toda la semana para que sus rizos puedan estar brillante y saludable muchas gracias por sintonizar los vemos en el próximo video el próximo video espero que le haya gustado este video no se olviden de suscribir y de darle like al video hasta la próxima nos vemos y